... ...estos sonantolines han traído muchos artistas... ...hoy en la Plaza Mayor la protagonista es India Martínez... ...a continuación les dejamos con su concierto. ¡Suscríbete! 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 ... 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 Es un placer para mí, hola, estar aquí con vosotros hoy, sobre todo, muy agradecida de que ustedes hayáis venido hasta aquí, a este camino de la buena suerte y estar con nosotros. Muchísimas gracias, espero que lo paséis bien esta noche. ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! Que no llego, no lloro, no río, no siento el calor de la hoguera, que no, que no, no busqué la razón, que no, que no, que no. Dos, dos, gracias, de nena. Yo quiero enamorarme cada día, en esta vida pasará. Me quema, me quema la constancia, me quema arreglándome el corazón Me quema la espera, se queman las horas y la luna que no queda, llora un adiós, amor Quiero la luz de una mañana nueva Sé que me pierdo cantando, no importa, no te mantengo igual contigo Que a veces no sé qué me pasa, que pierdo en mí Si vuelvo, su fraje, su vida latido, prefiero ser furia y destino Comprándelo, no busquemos la razón, que no, que no Mira, no, dos sombras y arena en esta vida pasajera Me quema, me quema la constancia, me quema arreglándome el corazón Me quema la espera, se queman las horas y la luna que no queda, llora un adiós, amor Quiero la luz de una mañana nueva Que no, que no, mira, no Me quema, me quema la espera, se queman las horas y la luna que no queda, llora un adiós, amor Me quema, me quema, me quema tu ausencia, me quema Me quema, me quema la espera, se queman las horas y la luna que no queda, llora un adiós, amor Oh, 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 que no, la luz de una mañana nueva Ah. Muchísimas gracias. A ver quién recuerda esta otra canción. A ver quién recuerda esta 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 canción.